Una muy buena experiencia con el retorno seguro a clase. Ha sido todo bien conversado, bien hablado. Tenemos una buena disposición tanto de los profesores como nosotros los apoderados y los papás con los niños. Fue excelente la visita del ministro. Nos ayudó mucho para que viera la seguridad que se presenta en el colegio, la confianza que nos dan los profesores y ver que ya no tengan miedo a que tengan un retorno a clase los alumnos porque todo se basa en la confianza.